En la época post-revolucionaria se tuvo una época difícil siendo muy comunes los golpes de Estado por todo aquel que se sentía con el derecho de gobernar mientras tanto en las rancherías los pobladores trataban de retomar la normalidad de sus vidas y aún en esa etapa difícil de reconstrucción esperaban con ansias las fiestas patronales ya que era una muy buena oportunidad para divertirse más si había que cumplir con la devoción sobre todo agradecer al creador el buen temporal que auguraba una muy buena cosecha y aún en la época post-revolucionaria se tuvo una buena idea y aún en la época post-revolucionaria se tuvo una buena idea y aún en la época post-revolucionaria se tuvo una buena idea y aún en la época post-revolucionaria se tuvo una buena idea que los padres se sustentó todos los pueblos del marido que los padres se sustentó todos los pueblos del marido ya cantaban los pajarillos que escuchen los cercadores la providencia los dice con pluma de mil colores la providencia los dice con pluma de mil colores y aún en la época post-revolucionaria se tuvo una buena idea y aún en la época post-revolucionaria se tuvo una buena idea y aún en la época post-revolucionaria se tuvo una buena idea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!